Puedo dar una explicación de por qué el fenómeno del abandono y la ignorancia de la ruptura democrática, que era una necesidad para liberarse de la dictadura, fue debido a la traición. He revelado en algunas, pocas veces, pero algunas veces, que el gran novelista Proust, Marcel Proust, cuenta en su célebre obra, Busca del tiempo perdido, cuenta que lo que más le dolía cuando murió su abuela, con la que estaba muy unido, era que se olvidara de ella, que no la echara de menos. Sí, sintió como es natural muchísimo la vuelta, pero tenía mucha pena de que podía adaptarse a un mundo donde ella no estaba con tantísima facilidad. Y lo relacionaba con las nuevas amistades, sucede lo mismo, que hacen olvidar las antiguas. Y yo puse en relación lo que contaba, las emociones que contaba el novelista Marcel Proust, lo puse en relación con lo que había pasado en España. Empieza con la tremenda traición, la tremenda traición sanguínea a la sangre, a la genética, del rey Juan Carlos a su padre. Esa traición, de la que fui testigo, puesto que escribí las cartas dirigidas a Franco y al rey, al príncipe Juan Carlos, que me preparé para, me pidió don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos que la escribiera, figúrese si conozco la realidad. Esa traición tenía que ser revestida de alguna manera, para que no pareciera traición. ¿Cómo se hizo? De una manera sencillísima, Suárez traicionando a Franco, a los principios generales del movimiento, pero es que todos los partidos clandestinos que durante 20 años, salvo el PSOE, que no tenía existencia política clandestina ninguna, pero en todos los demás partidos, y sobre todo el Partido Comunista y los sindicatos clandestinos, que tantas penalidades, que tanto habían sufrido, que tanto habían trabajado y expuesto por la conquista de la libertad política en España, esos, de repente, en un solo día, al ver que la traición de Juan Carlos y la traición de Suárez, a sus respectivos motivos de fidelidad, ver esa traición, comprendieron en el acto que si ellos no traicionaban, quedaban apartados. Y el Partido Socialista no, no tanto, porque no traicionaba nada, porque antes no era nada, y cuando no se traiciona nada, se sigue siendo nada. Y esa es la realidad del PSOE, actual y el de entonces. Pero el Partido Comunista, que durante 20 años había proporcionado los mayores sacrificios en vidas y libertades humanas a sus militantes, eran los más encarcelados, los más perseguidos, los que más prohibidos tenían, los que habían expuesto de verdad su vida por la conquista de la libertad, este, Santiago Carrillo, desconoce, le da la espalda a toda su militancia, y acostumbrado a esta militancia a obedecer a un jefe sin espíritu crítico ninguno, pues traiciona al Partido Comunista, la esencia de lo que era el Partido Comunista. Y se hace, en 24 horas, cuando vio las alfombras rojas de los palacios de la Moncloa, donde lo recibía Suárez, pues en 24 horas se hizo monárquico, como ahora, y se hizo, en lugar de ser un partido de la clase obrera, o un partido de la sociedad civil, se hizo de repente, en un minuto, se hizo partido estatal, es decir, se convirtió en un órgano del Estado, en un órgano del Estado que reprimía a la sociedad civil, y que sigue reprimiendo. En un minuto se hizo... ¿Para acabar sacando cuatro diputados? Sí, sí, queda lo mismo, aunque hubiera sacado cuatro o cuatrocientos. Pero es que traicionó, y así sucedió con los partidos nacionalistas. Mucho independencia, mucho querer ser diferente, y se entregaron todos a la traición general. Es la traición general la que ha desmoralizado a toda la sociedad española, la que ha alterado toda la escala de valores, la que ha hecho que todo lo que impera en España, todo lo que sobresale, sea falso, que esté corrompido todos los elementos del Estado, no sólo del Estado, sino de los medios de comunicación, que también, si no traicionaban a la verdad, si no mentían para ayudar a alabar a toda esa majeza, no venderían. Y durante este tiempo, los medios de comunicación, ancora estén endeudados, como todos, porque han padecido el mismo error que todos de vivir por encima de sus posibilidades y de sus ambiciones, pues los medios de comunicación nunca habían ganado tanto dinero como durante la transición. Nunca habían ganado tanto dinero como mintiendo, y nunca como falsificando la realidad de la política, y diciendo lo contrario de lo que es la democracia, de lo que es la libertad, de lo que es la decencia y el decoro. La corrupción que hay es pequeñísima comparada, la corrupción económica, quiero decir, es pequeñísima comparada con la corrupción moral, que es la madre de las que ha producido la situación de la decadencia española y de su actual situación de ruina.